Cuando suceden estas tragedias como la que ha vivido y está viviendo, lógicamente, Marruecos, aparece la solidaridad de los pueblos y en este caso hay que mencionarlo, lo hable, de la cantidad de marroquíes que se han presentado a donar sangre para las víctimas. En distintos puntos del país, cientos de marroquíes hacen largas filas, ahí podemos ver, en diferentes ciudades para donar sangre para las víctimas del terremoto. Es una acción sin precedentes en el país Magrebí que ha contabilizado 13.000 donaciones en dos días, frente a las 1.000 que suelen registrar al día. Según el Ministro de Salud, en dos días se han presentado 17.000 personas para donar en diferentes localidades del país, se han aceptado 13.000 de estas donaciones. Lo habitual indicó que es que cada día se recojan 1.000 donaciones como máximo en un país donde suele escasear la sangre para transfundir. La directora del Centro de Transfusión de Sangre de Casa Blanca hizo un llamamiento a través de los medios locales para que los ciudadanos donaran sangre de forma urgente para ayudar a las víctimas que, como dijimos hace un rato, están ya cerca de las 3.000. Para solucionar la escasez de sangre necesitamos 400 donantes diarios en Casa Blanca y 1.000 a nivel nacional. Es un pedido que se ha visto sobradamente anunciado en Marruecos para que los habitantes de este país tomen conciencia y aparentemente lo han hecho.